Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star No te puedo tocar Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star Mi shooting star Mi shooting star En el spotlight Mi shooting star Mi shooting star Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star Solo te veo pasar Eres mi shooting star 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 No puedes ser real Eres mi shooting star Eres mi shooting star No puedes ser real No te puedo tocar Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star Mi shooting star Mi shooting star En el spot No puede ser real Eres mi shooting star